Yo con esto me despido, se viene Jenny Rosero ¿Dónde está la gente más alegre y los muchachos? ¡Vamos! Muchachos malos, ¿por qué tú me estás así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchachos malos, ya deja de resumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti ¿Y dónde están los muchachos malos esta noche? ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachos malos, ¿por qué tú me estás así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchachos malos, ya deja de resumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí, hijo! Muchachos malos, ¿por qué pasa? Te bajas con tu peceso, no vuelvan los brazos Muchachos malos, ¿por qué pasa? Te bajas con tu peceso, no vuelvan los brazos Muchachos malos, ¿por qué pasa? Te bajas con tu peceso, no vuelvan los brazos ¡Abrame tu compasión! Y no me dejes sola, dame el corazón ¡Abrame tu peceso, no vuelvan los brazos! ¡Abrame tu peceso, no vuelvan los brazos! ¡Abrame tu peceso, no vuelvan los brazos! ¡ Technical Jest! Yo quiero saber dónde están los muchachos malos Yo quiero saber dónde están los muchachos malos